Buenas tardes y continuamos trabajando acá en el frente del edificio en Rodríguez Peña y Mitre, muy cerca en la plaza de los dos congresos, aquí obviamente en la zona de congreso en la capital federal, donde un grupo comando robó en las últimas horas cerca de las 2 de la mañana del domingo, este edificio, en realidad varios departamentos entraron a uno de ellos de este lado del edificio. Ahora vamos a caminar un poco para conocer de qué se trata porque tiene dos cuerpos. Por un lado están los departamentos de familias, departamentos particulares, pero por el otro están las oficinas. Directamente entraron por la calle Mitre estos delincuentes y cómo lo hicieron con la copia de la llave de la puerta de entrada. Evidentemente alguien no sólo le dio el dato, la información de lo que podían hacer en este edificio, sino también le dio obviamente la copia de esa llave. Y una vez adentro dominaron al vigilador privado, a este hombre que no tiene arma de fuego, y entonces en un rápido movimiento lo dominaron, lo amenazaron y le pusieron precintos plásticos. De esa manera lo inmovilizaron y después pasaron una puerta intermedia que está entre los dos cuerpos, donde están las oficinas y las viviendas particulares, pasaron esa puerta que no tenían llave y esperaron. Esperaron el momento de la llegada de algún vecino y eso fue lo que le pasó a un hombre, que llegaba justamente a las dos de la mañana del domingo para llegar a su casa. En ese momento lo asaltaron, lo llevaron a su departamento que está en el piso 12, estos delincuentes. Ahí también a él lo inmovilizaron junto a su mujer que en ese momento estaba durmiendo y le robaron todo lo que pudieron. Dinero, pequeños objetos de valor, electrodomésticos, chiquitos, ¿no? Todo lo que pudieron cargar en bolsos, pero continuaron porque parte de la banda se quedó en esa vivienda y el resto continuó robando en diferentes oficinas. Cuatro en total oficinas que algunas de ellas estaban vacías, en realidad no había objetos de valor, pero en las otras dos, por ejemplo, una agencia de turismo robaron. Llegaron a robar también pequeños electrodomésticos, pequeños objetos de electrónica, pero también dinero en efectivo, en pesos y en dólares. Y estos delincuentes que escaparon, pero antes de escapar se dedicaron, por lo menos uno de ellos, a robar también las computadoras. ¿Dónde están los registros de las cámaras de seguridad con las cuales la policía podría haber identificado a estos delincuentes que siguen prófugos? Vamos a escuchar el testimonio del encargado, Rubén. El encargado de este edificio y de José, que es la persona a la cual dominaron de entrada y la llevaron a su departamento para robar. Bueno, aparentemente, por los comentarios que yo tengo, que el sábado para el domingo, ya dos y media de la mañana, me llaman, que estaban robando en el edificio. ¿Usted es el encargado? Yo soy el encargado. Había un personal de seguridad, aparentemente entraron por esta puerta de acá, de Bartolomé Mitre, y redujeron a la seguridad. Y bueno, el semandar de este sector tenemos oficinas. Rompieron cuatro o cinco oficinas, entraron, y después, justamente en ese momento, entraba un propietario del piso 12, al cual lo hicieron que lo acompañe, y lo redujeron también, y a este sí le robaron también. Este es un edificio que tiene dos cuerpos. Por un lado, la parte de las oficinas, y por otro lado, los departamentos viviendas particulares. Sí, sí, así es. ¿Cómo fue que lo sorprendieron? Bueno, yo estaba llegando a la casa, pensé, entro, veo a un hombre que estaba manipulando cerca del monitor de seguridad. Pensé que era uno más de seguridad, digamos, alguien. Saludo, ¿qué tal? Buen día. Me dice, mira, esto es un asalto, me llevan hacia la oficina. Ahí estaba un hombre. Bueno, entreganos todo, lo que tenés. Bueno, yo leí todo, bueno, qué tenés, qué sé yo. Luego, bajaron dos más de la zona de la oficina, estaban amaneotando al de seguridad en ese momento, después me enteré de eso. Bueno, me llevaron a mi piso al 12. Este, bueno, me despidieron, dame toda la plata, la plata, empezaron a buscar, revolvieron toda la casa. Mi mujer estaba dormida, pobre, aparte de esa enferma coronaria, un susto terrible. Este, finalmente encontraron algo de dinero, este, nos ataron, revolvieron toda la casa. Lo dejaron encerrado en una habitación, por ejemplo. No, en el dormitorio nos ataron. Una vez que encontramos un dinero que teníamos en un lugar, ahí, este, nos ataron. Este, y bueno.